Estamos en un momento, un momento bien oportuno para el debate, para el debate, para como dice Fidel, avivar la batalla de las ideas, la batalla de las ideas y es de Fidel la impresión, aquella que yo repito de cuando en cuando, hace unos días, una semana, Fidel escribió sobre la crisis a la que nos estamos refiriendo, ustedes se están refiriendo aquí, y que hoy, bueno, el tema de Fidel dice que ciertamente hay una crisis alimentaria, una crisis ecológica, una crisis energética, una crisis financiera que apenas comenzaba cuando él escribió esto, pero que la más importante o la más profunda, la más profunda de la crisis es la crisis de ideas, la crisis de ideas, porque agrego yo, precisamente, después de la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, el llamado socialismo real, que más bien algunos llaman con razón socialismo irreal, no llegó a ser socialismo, pues una de las tesis que se impuso al mundo fue esta del fundamentalismo neoliberal, y ahí está la causa de todas estas crisis, de todas estas crisis, hace una semana atrás estábamos en Moscú, hablamos largo con el primer ministro, Vladimir Putin, y yo le reflexionaba, somos buenos amigos, íbamos, llegábamos de Pekín a Moscú, y de ahí teníamos que ir a la frontera, allá en los Urales, donde nos esperaba el presidente Medvedev, andaban en los Urales, andaban en los Urales, y más allá, y yo le recordaba, comentaba con Putin y un grupo de amigos, recordaba que cuando aquí en Venezuela estaba cocinándose y a punto, a punto ya de abolición, la insurrección bolivariana, desde los cuarteles, desde los cuarteles, y en conexión con movimientos políticos de izquierda, pero que estaban muy disminuidos, la izquierda estaba totalmente desperdigada, mucha buena parte de ella desmoralizada, otros se rindieron, una gran confusión ideológica, y un arriar banderas, en casi todo el mundo, se apagaron las luces, hay una entrevista que le hace por esos días, el comandante Tomás Borja Fidel, recogida en un libro que se llama, Un grano de maíz, tomada de la expresión aquella, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, eso es de Martín. Bien, ahí Fidel hizo un análisis de la situación que vivía el mundo, América Latina, y la izquierda mundial, la izquierda de América Latina, en aquellos años 90, 91, 92, todo después de la caída soviética. Bueno, hubo una, se desató una fuerza, se desató una fuerza, se desató una fuerza centrífuga, tránsfuga de todo género, empezaron a condenar el marxismo, el socialismo, que era inviable, y muchos intelectuales de izquierda comenzaron a aplaudir, y muchos líderes, partidos y movimientos de izquierda terminaron aplaudiendo al neoliberalismo, al capitalismo, o como comenzaron a llamarlo, para matizar su significación categórica, el sistema de mercado, comenzaron a maquillar el capitalismo, y a llamarlo de otra manera, sistema de mercado, donde el soberano era consumidor, donde ya no había capitalistas, no había, entre comillas, capitalistas, ni había grandes empresarios, como en los tiempos de rocafe, Ford, JP Morgan, no, ahora era una fuerza invisible que era mágica, el mercado. Y aquella tesis, bueno, comenzó a permear en todas partes, como producto de aquel, aquel desmadre ideológico, aquel desmadre de fuerzas reales, y aquí es cuando hay que reconocer, y no estoy exagerando para nada, ni estoy siendo absolutamente subjetivo, aquí hay que reconocer el valor que para el mundo, y en primer lugar para nuestra América, adquiere ahora, en este instante, y en los años por venir, la capacidad de resistencia, que tuvo la revolución cubana, y su líder, Fidel Castro. La resistencia. Recuerdo una frase de Fidel que leí en la cárcel, porque ese libro de Tomás Borges, la entrevista del grano de maíz, me llegó como muchos libros, a prisión, y yo leía, leía, y una frase de Fidel, decía, sí, se apagaron las luces, pero algún día vendrá otra llamarada, así que habrá que mantener, aunque sea una llama solitaria, encendida, y si a Cuba le tocó ser la pequeña llama solitaria, aquí estará Cuba, esperando la próxima llamarada, aquí estamos, en plena llamarada.